Hoy vengo a esta cantina para ahogar el licor las penas que en mi vida me ha causado un mal amor las penas que en mi vida me ha causado un mal amor lejos se ha ido esa ingrata que me pagó con traición por eso señor cantinero sirva o me trajo no importa que sea un amigo el que ahoga en el trago su dolor que sea un amigo el que ahoga en el trago su dolor vengan y vayan las copas y pónganme una canción de esas que llegan al alma y alegren el corazón que pa' cantarle al despecho a eso he venido aquí hoy por eso señor cantinero sirvame trago no importa que sea un amigo el que ahoga en el trago su dolor que sea un amigo el que ahoga en el trago su dolor por eso señor cantinero y alegren el que ahoga y alegren el que ahoga en el trago su dolor Gracias.